Oye mi clamor y mi oración atiende Desde el extremo de la tierra clamo a ti Cuando mi corazón desmayaré Cuando no haya fuerzas en mí Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca Tú has sido refugio y torre fuerte Llévame a la roca Yo habitaré en tu santo templo por siempre Y estaré bajo tus alas, oh mi Dios Cuando mi corazón desmayaré Cuando no haya fuerzas en mí Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca Tú has sido refugio y torre fuerte Llévame a la roca Llévame a la roca más alta que yo Llévame a la roca Tú has sido refugio y torre fuerte Llévame a la roca Llévame a la roca Llévame a la roca Más alta que yo Más alta que yo Llévame a la roca Llévame a la roca Tú has sido refugio y torre fuerte Llévame a la roca Llévame a la roca Llévame a la roca Llévame a la roca Más alta que yo Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte Llévame a la roca Llévame a la roca Llévame a la roca